¿Qué es la Ciudad de San Rafael? Lo que le pedimos a la población que si tiene intenciones de donar, lo haga de forma organizada a través de la Cruz Roja y esos serán los recursos que vamos a llevar nosotros a Montecomán. La idea es que no haya tanta gente entrando y saliendo por ahí de la base, que era lo que planteaban la gente de control de manejo de fuego, que no haya gente extraña entrando y saliendo de la base, sino que en San Rafael lo podamos organizar a través de la Cruz Roja. Y en Montecomán está la base operativa en el albergue. Hoy vamos a tratar de ordenar el tema de las donaciones voluntarias y las colaboraciones a los brigadistas y la vamos a centralizar en la Cruz Roja Argentina, filial San Rafael. La sede está en calle Godoy Cruz 270 y el teléfono es 4421 079. Vamos a recalcar de nuevo que la gente no se acerca a Montecomán, que los brigadistas tienen que trabajar tranquilos, que están haciendo un trabajo de alto riesgo, que es un trabajo estresante. Agua, agua mineral, leche, agua congelada o hielo, barritas de cereales, turrones y naranjas. Medicamentos no, a ver, primero porque un medicamento generalmente te lo tienen que recetar, ¿no? Y segundo, están todos los centros de salud en alerta roja y con todas las condiciones de suministrar lo que necesiten los brigadistas. Vamos a tener una guardia que va a estar de 9 de la mañana a 21 horas, de lunes a viernes y sábado y domingo de 9 a 13. Bueno, la idea de estar acá era para darle gracias a la comunidad, pero me he enterado de que por ahí se están autoconvocando gente particular para salir a trabajar en el terreno. Ponerle un poco de freno, como dice él, porque no estamos pidiendo gente para trabajar en incendios, sobre todo por la seguridad y por la ropa. Tienen que tener ropa especial para salir a trabajar.